Bueno gente, antes de comenzar con el video, les quería decir que si ustedes quieren participar en esta clase de videos solo tienen que seguirme en Instagram y meterse al grupo de Discord ya que en Instagram me aviso aquí ahora si tienen que conectar a la llamada para organizar todo para que quede un rico video como este También decirles que me siguen en Streamcraft, si pueden usar mi código de invitación se les agradece demasiado de corazón Tendrán toda la información y redes sociales en la descripción de este video como siempre Así que sin nada más que decir, los dejo con el video ¡Adiós! ¿Qué onda? 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 Estamos acá en un nuevo rico, superante, excitante video Bueno gente, este video trata prácticamente sobre el anteúltimo video que hicimos que era Recuerda y responde, si no vieron la primera parte se las dejo acá en pantalla si no la tienen en la descripción, pero ahí la tienen Si no lo fueron a ver, vayan y dejen su rico like que está muy bueno Así que este video es la segunda parte de ese mismo video justamente porque vi que les gustó mucho Y ustedes en los directos y me decían todo que extrañones las historias turbias Así que dije, ¿por qué no traer la segunda parte? Y bueno, vamos a empezar, pero antes vamos a girar este hermoso voucher Y como no tengo suerte, no me va a tocar nada Por un demonio, lo que faltaba Y ahí ven, no me toca nada, solamente mi tío Así que bueno guachos, vamos a proceder a crear la sala Obviamente, le vamos a dar acá a crear sala Y vamos a configurarla al gusto del papi crazy Para hacer este hermoso video, que tampoco hace falta mucha cosa La otra vez la creé a 500 de vida, me mandé un moco La creé como lorto la última vez que hicimos esa sala Así que esta segunda parte la vamos a hacer bien Si sale mal, ya es porque soy muy boludo Y una vez creada la sala, le damos a confirmar Y ya estamos adentro Simplemente falta hablar con la gente Para hacerle la ID y la contra para que puedan entrar Y empezamos con esta vaina Bueno, vamos a caer en PIC Le damos a iniciar y caemos todos en PIC Es exactamente en la letra E de PIC Así que ya están avisados Caemos en la parte de PIC En la letra E, justamente acá Bueno, nos tiramos a la cuenta de ya Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, sí señor Oh shit, mira eso compañero, para la miniatura Uy, me estoy yendo la mierda, pará No, me fui a la verga Oh shit, compadre, oh shit ¿Para qué caíste en el techo, pedazo de culo roto? Bajá guacho, bajá caón, bajá caón, bajá Te voy a hacer bosta cuando bajé, eh Te voy a hacer mierda Así Un churrasquito de la nuca El de azul, el criminal azul, vos sos Noriel Noriel, vení para acá, la concha tuya Sí, muy bien que sos Noriel, ese sí Ahí está, vengan todos, rápido Vengan acá, a esta piedra exactamente La más grande, rápido, así empezamos Rápido, rápido, rápido Acá arriba, acá arriba, así nos organizamos Dale Noriel, dale Noriel Dale Noriel, dale Noriel Dale Noriel Se repudre, se repudre, loco Se repudre, se repudre Vengan todos, rápido, rápido Acá, 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 acá arriba Bien, ahí, excelente Vengan, 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 vengan Así empezamos con esto Noriel, la concha tuya, dale Bueno, ahora pónganse en fila al lado de la piedra En fila, en fila, en fila Exactamente así, tiquito Toda una fila está acá Toda una fila por 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 acá Pero bájense de la piedra, manga de tontos Ahí está Ahora sí Voy a leer la primera historia que ya me armé Así que quédense ahí Uy, Noriel está bugueada Es un mal Ay, Noriel se convirtió en un Red Bull Red Bull Bueno, pónganse acá Al lado, al lado Así al lado Todos al lado Al lado Si quieren hagan emotes Todo porque lo voy a estar viendo Así que si quieren salir en el video Haciendo sus emotes Háganlo Yo me tiro en el piso Y empiezo a contar la historia Ahí está Ustedes hagan sus emotes bien Ricky Y salen en la cámara Bueno El 25 de mayo A las 7 de la mañana Vino mi tío a casa A tomar la leche con chocolate Pero cuando nos fijamos No había azúcar Entonces mi vieja salió con 100 pesitos 100 pesitos Acuérdense todos los detalles A comprar ¿Qué va a hacer? Azúcar, obviamente Cuando mi vieja se fue Mi tío preguntó ¿Se ve leche? Y yo me fijé Y le dije que sí Que si quería leche descremada O leche entera Yo le preguntaba Porque por ahí le gustaba otra cosa Y me dijo La quiero entera Bueno, yo estoy inocente Me voy a la cena Y busco la leche entera Yo voy y le digo Acá tenés leche entera Y me dice No, esta leche entera no quiero No, no, no Esta no Me, te confundiste Y digo ¿Qué leche querés? La tuya Y la quiero entera Me dice Quiere vica Quiere vica Yo me quedo ¿Qué? Tío, ¿qué te pasa, boludo? Y yo me quedé Como un toque shockeado La verdad Pero por suerte Llegó mi vieja Y no pasó nada O sea Me quería chupar la verga No sé si me quería coger Pero la cosa es que no pasó nada Gracias a mi vieja Que llegó de comprar Lo bueno que puedo rescatar De todo esto Es que mi mamá no trajo azúcar Sino que trajo La coca La cocaína Porque la pelotuda Fue comprar azúcar Pero como vio un polvito blanco La boluda trajo cocaína En vez de azúcar Pero bueno Y así que le empezamos a consumir Los tres Y empezamos en la mesa A darle y darle Y darle Hasta quedamos más duro Que maradona Así que imagínense Cómo terminamos Bueno guacho Ya está Ya está Ya está No sé por qué cuento esto Ya está No tengo que contar Ni mi experiencia de vida Ahora sí Quédense todos quietos Ahí ¿Cuántos son? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Excelente Excelente Queda uno que está arriba del techo Pelotudo No sé si será otro Así que bueno Empiezo a dar vueltas Y elijo a uno Lazar A ver A la una A las dos Y a las tres Uy se me dio vuelta A las tres Señor Señor El que está tirando al piso Besito Uy se me dio vuelta Vení para acá Rápido vení para acá Para acá Para acá La primera pregunta es ¿En qué día Y qué hora pasó todo esto? A ver Escríbeme en el chat de Discord En el chat de Discord Si podés escribímelo Si no podés Ahí está escribiendo Está escribiendo Es Martín Es Martín A ver Veinticinco A las siete De la mañana Dije de la mañana O de la tarde Porque era de la tarde ¿Qué dije? Ay porque no O sea la historia dice De la tarde Corren del launcher Corren del launcher Vamos a la casa Vengan a la casa Está grande Todo 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 Bueno Dice de la mañana Listo Uy parado No pongan mina Boludo Van a empezar a matar Si van a decir Ay pues sin querer Dejen de romper los huevos Boludo Ponen mina Después hacen los Ay no fue a propósito Crazy Mogólico Si sé que lo hacen a propósito Bueno vengan rápido Vamos a seguir con la segunda pregunta Acuérdense La historia exactamente Ricky Dejá a Noriel Bloflash pelotudo Dale Dejá de romper los huevos amigo Pónganse todos acá en fila Como estaban recién Rápido 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 Que la zona cierra Y está por cerrar Acá cerca Rápido 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 A la cuenta de Dale Noriel La concha De tu madre A la cuenta de 3 2 1 Usted Ninja Ninja Usted Usted Ninja No Le pegué a los dos Perdón Vení rápido Ninja Rápido 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 Excelente Escuchame La segunda pregunta es ¿Qué fue a comprar mi vieja? ¿Y qué trajo? Porque fue a comprar algo Y terminó trayendo otra cosa Pará pone matute Ah sos vos matute Nah, 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 nah Se muere Ya está Pasó el tiempo Pasó el tiempo No, no No, ma Sí, ya sé Un pelotudo Boludo Excelente Van a empezar a matar Si van a decir Ay pues sin querer Bueno A la cuenta de 3 Voy a hacerle Hacer la pregunta A la cuenta de 3 2 1 Usted 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 El del pase nuevo El del pase nuevo Venga para acá ¿Con cuánta plata Salió a comprar mi vieja? Es facilísimo 100 ¿Sos Joaco? ¿El del pase? Sí Ah bueno Vuelve a su lugar Bueno Vamos a hacer la cuarta Rápido A la cuenta de 3 2 1 Listo El del Este El de la Lucky De diamante De hace como 30 años Venga para aquí ¿Qué quería mi tío? Quería que se la des Toda la boca A la cuenta de 3 2 1 Usted Muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? Yo Toby Listo Toby ¿Qué pasó finalmente? ¿En qué concluyó todo esto? Quería tomar No sé qué mierda Y fueron a azúcar ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah llegó tu mamá ¿Y qué trajo? Azúcar Azúcar Vamos toda la zona Guacho Vamos toda la zona A la verga Toby Todo inocente Trajo azúcar La consumieron por la nariz Azúcar la te tengo en el culo No Quédense todos acá Ya estamos todos acá Estamos acá Todos todos Antes de que hiciera la próxima Vamos a hacer la otra historia Rápido Hoy a las 9 y 35 de la mañana Estaba revisando el canal Y me di cuenta Que tenía un comentario De un niño de 13 años 13 años Vi su foto Y me puse locamente Entonces Voy a su perfil Y le mandé un mensaje Me dijo que vivía A 21 cuadras de mi casa O sea que no quedaba muy lejos Y que le gustaba mucho mi canal Entonces le dije Che Si me querés conocer Me tenés que abrir la puerta De tu casa en 30 minutos ¿Te parece? Él me pasó la dirección Y todo peor Cuando llegué Me abrió la puerta Su madre Y bueno papi ¿Qué pasó? Pasó lo que tuvo que pasar Obviamente Duro bebé Lo malo Es que el niño de 13 años O sea que yo estaba Buscando visitar Mi suscriptor Nos grabó Y lo subió a una página Indebida Ahora sí Ahora sí Uno Dos Y Tres El señor del pase Hace como cuatro años Digo como tres meses Usted El de la pantera Uy soy un pete No se escuchaba nada No Soy un petardo fuerte Sin decir el micrófono Me ve el auricular Usted Uy otra vez este Venga para acá señor O no se lo hayas matado Vení rápido ¿Qué haces pelotudo? La pregunta número uno De la historia es ¿A qué hora pasó todo esto? A las 3 y 5 de la mañana 3 y 5 de la mañana ¿Seguro? No señor Estaba equivocado Fue a las 9 y 35 de la mañana Ahora sí Corran toda la zona Corran, corran, corran Espero que no mueran Porque Uy está bajando demasiado No no me jodas que muero Llego a morir Y esto va a salir muy fail Pero muy fail No tengo botiquines No tengo Dale No 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 Me morí No Llego a morir Y esto va a salir muy fail Escuchame ¿Qué estaba haciendo yo Y qué encontré? Estaba haciendo ganar Y he visto un compañero De un pibito De 13 años Muy bien Excelente Pregunta Listo Y al próximo ¿Quién es el de traje amarillo? El de traje amarillo Si contesta mal Está encargado vos Martín De matarlo Y que él se deje matar A ver ¿A cuántas cuadras vivía el niño? Uy lo va a tener que matar Porque no lo va a adivinar 21 Y bueno Uy la mierda Se mueren todos El que muere el último pierde El que muere el último pierde El que muere el último pierde Uy le tiene arma Ahí sí Ahí está Pero vayan a puño Vayan a puño Si pueden vayan a puño Sin arma Sin arma Sin arma Excelente No vale mina Hijo de puta Está llenando de vida Mirá Ay la mierda Ay cago Uy se muere por zona Sin arma de hija Martín La concha de tu puta vieja Así que bueno gente Acá finalizamos el hermoso y suculento video Salió un poco fail Pero bueno El canal de Crazy No sería canal de Crazy Si no salen fail Así que bueno Gente Espero que les haya gustado mucho Este hermoso y suculento video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su rico like Suscribirse Para llegar a esa hermosa meta De los 7k Que no falta nada 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 Y dejar su comentario Que yo siempre les dejo Like corazón Y obviamente Lo voy a estar contestando Así que bueno gente Si les gustó este video Dejen su rico like Si no les gustó Métanse Un dedo En el ojete Nos vemos Really Quiere Consigo Volca Luis Luis Se dice Que tío